Gracias. Bueno, ahora estamos en la parte de adentro del Punta Carreta Shopping, precisamente en el Movie Center y ya le vamos a dar los muy buenos días a Victoria Pereira, creadora del Festival Camina. Contanos un poquito de qué se trata este festival. Bueno, buen día. Gracias por venir hasta aquí. En realidad somos dos coorganizadores, las empresas. Movie y Sustentabilidad en Acciones, que es la que yo dirijo. Y lo que buscamos con Camina es justamente, como de ahí sus siglas, impulsar nuevas acciones, contagiar al público, los espectadores, que cuando se levanten vean que aún se pueden hacer cosas en torno a la sustentabilidad. Bueno, ¿qué días van a poder venir cuando empieza el festival? Contanos más detalles para que así la gente que está en la casa y le interesa se puedan acercar hasta el Movie. Mira, Nadia, el festival comienza hoy. Son lunes, martes, miércoles y jueves aquí en el Shopping de Punta Carretas, a un horario que va más o menos, hay que fijarse en la taquilla entre las 7 y cuarto, por ahí, las 8 y poco. Hoy arrancamos con dos documentales. Uno es Utama, que es una coproducción boliviana-uruguaya, que justo viene el coproductor uruguayo Federico Lamas. Y la otra es 2040. Y después tenemos otros tres documentales previstos para el correr de la semana, pero también van de a dos, de a uno. Uno es justo el que lanzamos la semana pasada, que es Reinventar la moda, que es un documental que tiene la característica que parte del mismo se firmó en Uruguay, porque la diseñadora inglesa ganó un premio de Vogue hace varios años y quiso hacer un documental de cómo buscar la trazabilidad de la materia prima de la industria textil. Y consiguió venir acá, le encantó lo que hace la empresa Lanas Trinidad y bueno. El otro es En el nombre del litio, que es una visión muy interesante también de cómo es la explotación del mineral. Y el quinto documental, que desde mi punto de vista es una exquisitez, se llama Panteras, que lo dirige un fotógrafo de National Geographic, Andoni Canela. Nosotros ya salimos antiguamente en otro camino con un documental de él, que es el viaje por todos los continentes junto con su hijo Nay, tratando de cazar en fotos los grandes felinos del mundo. Las personas que quieran comprar las entradas, ¿a dónde pueden ir? ¿O lo pueden hacer por internet o por la web? Mirá, pueden comprarlo o aquí en la taquilla, antes de las funciones, o por intermedio de la página web de MUBI, que hay una pestaña que dice Festival Camina. Y bueno, evidentemente esperamos que vengan, que concurran. Algunas de las proyecciones van a tener el lujo de estar precedidas, incluso por especialistas, por ejemplo, felinos, como te comentaba, la que me encanta a mí. Antes va a hablar Ramiro Pereira, que es una de las personas que más saben sobre todo tema de fauna autóctona en Uruguay. Y va a contar un poco lo que hace, incluso sacó un libro al respecto muy interesante. Después el jueves va a hablar Pedro Tarac, que es siempre una persona que va varios pasos adelante en estos temas de la sustentabilidad. O incluso el coproductor Federico Lemos. Uno de los días también va a hablar Alberto Pacheco, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el nuevo coordinador para todo el cono sur y venezuela de ese programa de Naciones Unidas. Y espero no estar olvidándome de ninguna otra presentación, pero por lo menos van cuatro de los cinco documentales. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos y que sea un éxito. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos acá en MUBI de Punta Carretas. Y, en definitiva, para que abran la conciencia e impulsen nuevos cambios en este tema de la sustentabilidad. Ahí teníamos la palabra de Victoria Pereira con todos los detalles sobre este gran festival Camina que se viene acá en el MUBI Center. Buenísimo, Nadia. Muchísimas gracias por la sugerencia. Entonces, hasta el 15 de septiembre tenemos tiempo para ver este documental. Muy bien. Falta un poquito todavía. Gracias.